hola queridos amigos bienvenidos una vez más al canal de auricular punto o rg seis verdes y bueno antes de comenzar con el unboxing de hoy os quiero recordar que ya tenéis en nuestro blog en auricular punto o rg la revisión completa del sal link 1 que fue uno de los últimos productos que vimos aquí a través de nuestro canal bueno pues que lo sepáis que ya tenéis la revisión completa escrita y bueno vamos a entrar en materia hoy con un muy económico híbrido de la casa caber ya hemos visto otros productos en el blog de esta compañía entonces no es algo novedoso para nosotros pero si lo es este modelo que está recién salido al mercado que es el caber ks2 como os digo un híbrido con un driver dinámico y un balance armature el caber ks2 lo podéis adquirir en la caber oficial store de aliexpress y tiene un precio de 21,80 euros para la versión sin mic en el cable y 22,71 euros para la versión con mic en el cable que es esta que tenemos aquí y la mostraremos a lo largo del vídeo que sepáis que también contamos con un código promocional que lo vamos a dejar en la descripción del vídeo con el que podréis ahorrar un 12% sobre el precio y viene a ser casi 1 2 3 euros de ahorro es poco pero bueno para los interesados pues el producto se quedará casi en 19 euros lo cual es un precio muy interesante como os digo para este híbrido de los más económicos del mercado bueno pues hecha la presentación sobre la marca del modelo vamos a ver un poquito el package tenemos un logo de caber casi dos y primer con bueno pues sus especificaciones las tenemos en chino pero gracias a dios también las tenemos en inglés y bueno pues como hablamos estamos en ante un inter cuenta con un jack de tipo de 3,5 milímetros sus conectores de 0,78 milímetros de dos pin una frecuencia de respuesta que va de los 20 a los 20 kilohercios como hemos dicho es un híbrido que cuenta con una unidad balance armature y una unidad dinámica su sensibilidad es de 106 decibelios y cuenta con la impedancia de 16 segundos con lo cual en principio tiene que ser muy fácil de mover pues con cualquier fuente sin llegar a ser especificado es con un simple smartphone seguramente lo podamos mover eso ya lo veremos en la revisión cuando lo aborde para el blog que será escrita como siempre la tendrás en los próximos días bueno pues vamos a proceder con el unboxing vamos a por mi navajita que se está haciendo más popular que yo pero luego vamos a practicar por aquí una incisura menos te tengo ya con la navaja así que cuidadito conmigo vale vamos a retirar el envoltorio y vamos a ver su contenido a ver cómo sacamos esto vale es así bastante sencillito por lo que veo vale bueno no se ha comentado que existen dos versiones de color esta es la versión negra en color negro hay una versión también en color verde a elegir en el momento de la compra pues hoy vamos a ver la versión negra esto parece que se saca por aquí vamos a tirar de uña aquí está vamos a dejar las cápsulas para el final vamos a ver el resto del contenido y luego nos recreamos con el protagonista vale pues esto es lo que parece una guía de usuario en chino en inglés más bien parece la garantía indicaciones de cuidado lo dejamos por aquí esta cajita bueno supongo que vendrá vamos a dejar el cable en las almohadillas y que veremos que más vale pues en efecto el cable y almohadillas vamos a ver el cable primero vale muy bien esta es la versión con mic que nos permitirá también controlar las opciones de reproducción como play pausa saltar de pistas vale el cable se ve que es económico dado el precio también del producto lo que veo recuerda mucho los frutos de caseta es un cable decente razonablemente maleable no cuenta con partes metálicas ya que si queremos mejorarlo bueno pues tenemos opciones muy económicas en el mercado como como las de yinjo la verdad que por calidad de precio lo que vengo recomendando casi siempre aunque hay otras marcas ya hablaremos algún día a lo mejor de cables hay muchas marcas muy interesantes en el mercado con el conector vemos que es recordado de los pin y bueno el cable no es el mejor del mundo pero es razonablemente bueno para comenzar a usar nuestro cable KS2 vamos a ver esas almohadillas vale parece que tiene tres tallas no sé si vendrán una más en las cápsulas lo veremos trastes habituales esto es el EMS vamos a ver con detalle vale parece semi rígida tiene una textura bastante agradable la verdad seguramente proporcionará buen agarre bueno agarre perdón pues eso parece de mala calidad y bueno vamos a ver ya por fin las cápsulas cuenta con otro par de almohadillas entonces tenemos cuatro pares vale muy ligeritas las cápsulas un diseño universal un poquito mejor ahí lo tenemos persiguiendo el logo de caber es totalmente opaca ah no mira aquí es el driver dinámico es el faceplate que es opaco la parte trasera es ultra lúcida voy a dejar ver un poquito la interioridad del lien y bueno hacen realizadas en acrílico vamos a ver las boquillas que son metálicas como podéis observar en su rejilla el diseño parece bastante ergonómico me gusta no se ven como os digo pesadas al contrario se ven muy ligeras tampoco son excesivamente anchas tampoco seguramente proporciona muy buena ergonomía todos estos detalles ya los veremos a lo largo de la revisión escrita que prepararé en los próximos días este híbrido realmente económico la verdad y bueno pues todos estos detalles lo dicho lo conoceremos en unos días y bueno vamos a dejar aquí ya la en un boxing entonces os emplazo como siempre estar atentos al canal lo anunciaremos por aquí la revisión nos vemos próximamente un saludo a todos adiós y y Gracias.